Averigüe cuánto sabe de Hollywood con Fox Queens. ¿Quién es la esposa en la vida real de David Duchovny, la estrella de los expedientes secretos X? En la vida real, David Duchovny está casado con la bella estrella Jea León. No deje de verla en La Condesa Farsante, todo este vez en Fox.